Buenas tardes, señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pedimos y nos ayuden, lo que está en sus manos, de poder hacer, de exigirle al gobierno de que los expertos sigan con nosotros apoyándonos hasta dar con la verdad y no con las mentiras que el gobierno mexicano nos ha dicho. Pues creo que es lo que les puedo pedir de todo corazón. La importancia que hayan venido los expertos al caso de los 43 es para haber seguido las líneas de investigación que no sabíamos nosotros. También para que el gobierno siga esas líneas de investigación y se siga con la búsqueda de nuestros hijos, que es lo más importante. Bueno, para mí es bien importante y yo creo para todos mis compañeros padres de familia, es bien importante que los expertos sigan aquí en este país de México indefinidamente porque, bueno, nosotros tenemos mucha confianza en ellos, en que ellos nos van a ayudar. Ellos están investigando y, claro, han demostrado con pruebas científicas que en el basurero de Cocula, pues nada es cierto. Y bueno, pensamos también con las líneas de investigación que están haciendo ellos, vamos a dar con los culpables y que van a ser castigados. Y sobre todo, queremos que se queden los expertos hasta que encontremos a nuestros hijos. Gracias. Para mí es muy importante que se queden los expertos porque ellos han demostrado científicamente, por eso toda la confianza en ellos. Hay muchas anomalías por parte de la PGR que ha ocultado, ha ocultado muchas evidencias, cámaras de seguridad en Iguala, destruidas. Y quienes lo han descubierto, pues los expertos. Por eso queremos que los expertos se queden todo el tiempo que sea necesario para que den con el paradero de nuestros muchachos. Gracias. Bueno, para mí lo importante de que hayan llegado hacia nosotros los expertos, eso nos da más confianza. Para pedirle ayuda, que sigan con nuestro caso de nuestros hijos, porque a más de un año pues no hemos tenido ninguna respuesta y que no es nada viable de las mentiras que nos han dicho. Pues como madre, es muy importante que los expertos estén aquí, porque ya que el gobierno mexicano siempre nos ha dicho mentiras y el día 24 cuando nos reunimos con el presidente, les entregué 154 mil firmas y 37 países que respaldan a los expertos que permanezcan definidamente aquí en México, ya que el gobierno no lo puede hacer. Entonces, la confianza está en ellos por su profesionalismo y responsabilidad y confiamos en ellos hasta encontrar la verdad y castigar a los culpables. Gracias. Para nosotros, para los 43 padres de familia, es importante que los expertos permanezcan aquí, porque realmente a un año, pues no sabemos el paradero de ellos. Nosotros queremos que se queden hasta saber la verdad y la aparición de los 43 estudiantes, porque realmente para nosotros es un sufrimiento y que hoy queremos luchar, seguir luchando y solamente con ellos hasta saber la verdad. Gracias.